Te has creído tú que solo eres tú y te vales más que el aire Te has creído tú que sabes quién soy pero no lo sabes, no lo sabe nadie Te has creído tú que mi corazón se pierna y se abre Te has creído tú que eres más que yo y más que yo no hay nadie Así no te vale